¡Suscríbete al canal! Es algo... Mira, aquí hay otra... Y ya está, porque quería ir a estas, pero están en alto, en edificios en alto y no llegaba bien con el paracaídas. Me habéis dicho que hay que mejorarlo, lo que no sé es cómo, no sé si a base de usándolo sumará puntos o porque está mirando. A ver... Bueno, vamos a leer la misión. Rob pensaba que los salvatorios y los archivos sobre el SAI habían sido destruidos durante el bombardero. Decidí ir a comprobarlo. Vale, sale aquí lo del paracaídas y me sale nivel 1 de 3. Pero no me sale nada en plan para mejorarlo ni nada de eso. Entonces, no sé si es eso a base de ir usándolo. Es como que sube experiencia o algo así o no sé. Y... Bueno, pues nada, vamos allá. ¡Hostia! A ver, amigo. Déjame iniciar el vídeo, hijo mío. No me deja, no me deja iniciar el vídeo. Me he asustado porque no me lo esperaba. Voy a tomarme uno de estos. Mejor dos. Vale. Oye, ¿esto qué es? No hay nada aquí, ¿no? ¡Ay! 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 ¡Qué molas y gallinas y todo! Claro, normal que esté así. Y no se puede entrar de alguna forma, ¿no? Bueno. Vamos a lo nuestro, vamos al observatorio. Eh, aquí. La One, tenías razón. Solo quedan ruinas. La One? Yo iba a decir, pero chicos, si no lo has investigado. Pero hay contaminación. Dijiste que tal vez pudieras ayudarme. Me gustaría saber cómo. Por radio no. Ven a la nave. Al cuartel general. Estaré allí pronto. Muy bien. Claro, hijo mío, no pises eso. Que te contaminas. Que sube la infección más rápido. No, es que eres tonto. Ay, ven. Hijo mío. Es que es de verdad. De verdad. O sea, todo el viaje. Que me he tenido que pegar toda la pateada. Para llegar hasta ahí. Y que luego no haya absolutamente nada. O sea, solo contaminación. No lo puedo creer. Que no voy a hacer nada. Tranquilos, tranquilos. Oye, ¿qué ha pasado? ¿Acabáis de salvarme? Están ya, vamos. ¿Qué demonios acaba de pasar aquí? ¿Y si se nos ha cargado, eh? Bienvenidos a bordo. Ve al cuartel general de los pacificadores. Estos no se pueden saquear, ¿no? Ahí hay una hoguera. Ah, que está lloviendo. Porque digo, uy, veo un poco mal. Vale. Vamos a examinar todo esto. He ido examinando de camino a la zona esta del observatorio. He ido cogiendo bastantes cosas de estas. Porque sabéis que... En el capítulo anterior... Estaba un poco corta de... Para crear... Para crear medicamentos y todo eso. Vale, 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 vale. Genial. Hola, amigos. Me voy a unir un poquito a la fogata. Para terminar de curarme del todo. Que si lo sé, no gasto dos. Pero bueno. ¿Qué voy a hacer a curar de todo? No pasa nada. Pues estoy aquí. Estoy aquí. Vale, espérate. ¿Para dónde tengo que ir? El observatorio donde estaban las bases de datos del SAI había sido destruido muchos años antes. Si quería continuar con mi búsqueda, tendría que trabajar con Jack Matt y sus pacificadores. Vale. Y mapa... Ah, vale, ves. Yo iba a ir en dirección contraria. Está por aquí. Vale, mira. Puedo ir a esta casa. Segura que nos pilla de camino. Vale. Me da un poco de ansiedad. Me da un poco de ansiedad el ir así, ¿sabéis? O sea, porque veo fatal. Vale, aquí. Dale, dale, dale. Y para allá. Vale. Aquí, para allá. Ah, vale. Será el molino aquel. El lugar seguro. ¿No? Hostia, qué susto. Claro, es que como no veo bien... Claro, tiene que ser eso. Sí, 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 sí. Pero y para llegar hasta ahí... ¿Hay ahí como un elevador? Creo que sí. Ay, no veo nada. No veo para bajar, ni veo nada. Me está agobiando un poco la lluvia. Es que veo fatal. Vale. Sí, pero por ahí puedo ir. Sí, creo que sí, ¿eh? Lo que pasa es que me interesaría más ir allí. Bendito, bendito, bendito. O círculo. Para arriba. Es que esto mejor. Esto llevamos enseguida. Vale, lo malo es que también te digo que... Hacer el molino estando así. ¿Por qué quiero desactivarlo? No, actívalo, actívalo, ¿no? Vale, 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 vale. Ah, vale, vale. No, pero aquí lo que tengo es que dejarme llevar para arriba. Es que esto tiene que ser para algo, pero bueno. Activa el molino. Es que sé hasta dónde llega el palo este. Hasta ahí. Pero es que desde ahí no me voy a poder coger. Es que yo creo que va a haber que desactivar. Mira. Lo haré en otro momento. Vamos a la misión. Básicamente porque prefiero darle caña a avanzar en la historia. Y esas cosas hacerlas fuera de cámara. Vale. Ah, está ahí el barco. Vale, para cruzar al otro lado. Como me gusta tampoco el paracaídas, siempre se me olvida. Que tenemos esta opción. Vale, 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 vale. A ver, ¿qué quiere este buen hombre? ¿Qué ocurre? Seijiu, tú eres el peregrino que activó la electricidad, ¿no? Aquí todo se sabe. Sí, y también se sabe que ayudas a la gente. A veces. ¿Por eso me has llamado? Necesito ayuda. Mi hijo se ha ido a la torre de agua y no ha vuelto. Estoy preocupado. ¿Hace cuánto se ha ido? Unas seis horas. Es mucho tiempo. Normalmente no me preocuparía. Es fuerte como un toro. Pero ha pasado mucho tiempo. ¿Cuántos años tiene? ¿Qué más da? Solo quiero que vuelva. Vale, vale, no te enfado. Me ocuparía yo mismo. Pero tengo tres niños pequeños en casa. No puedo dejarlos solos. Vale, iré a echar un vistazo. Este no es un lugar seguro. Nos vemos en mi casa cuando le encuentres. Está en Lower Down Promenade. Vale, amigo, pero primero... Primero la historia principal. Tiene preferencia, lo siento. Vale, esta es un poquito. ¿Podría entrar por aquí? No, 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 no. Es que era muy sencillo. Sí. Ah, pues sí. Pues sí. Hola. Hola. ¡Wow! Escopeta. Mina. C4. Para fabricarlos, ¿eh? Potencial de musculatura. Munición, flechas explosivas, flechas cortantes, flechas eletrizantes. Sí, pero yo no sé, no sé poner, no sé cambiar las flechas. No sé, no sé cómo se hace. Voltaje. ¡Wow! Hielo. Durabilidad. Ah, mira, aquí se mejora el parapente. Vale, vale, ya sé entonces cómo se mejora. Pero necesito uno más de tecnología militar, así que... Pues vamos a guardarlo y lo mejoraré. Lo siguiente que pueda mejorar... Es eso y dinero, o sea, guay. Creo que voy a mejorar... Pues no. Pues no voy a mejorar nada, me parece a mí. Pues nada. No puedo mejorar nada. La de la escopeta me llama, ¿eh? Voy a comprarla. Voy a comprarla. Y mina... Podemos comprar la mina también. Venga, va. Creo que lo voy a dejar así... Y es que, mirad, os voy a enseñar el inventario. No, ¿dónde estaba? Ay, no sé, antes tocando cosas lo he visto. En la mochila, era en la mochila, creo. Mira. Flechas de fuego. Flechas electricizantes. Flechas virote. Pero no me deja... No hay ninguna opción que pueda darle para que se equipe. Bueno, ahora no me deja sacar el arco. Pero es que... Si saco el arco... Me dice que no tengo munición. ¿Y qué pusieron ayer de comer? Identificación ayer. Alto. Biomarcador. Toma. Informa a Mayer en comunicaciones. El comandante está regresando del campo. ¿Mad participa en las misiones? ¿Mad sale a menudo en misiones de campo? Antes, casi nunca estaba en la nave. Siempre en el campo. Siempre ayudando. Por eso me uní a los pacificadores. Pero últimamente, Matt ha estado actuando raro. No estoy seguro de a qué se debe. Ha estado así desde antes del ataque de los renegados en Old Villador. Ahora está patraña con la retirada. No lo entiendo. Lo que sea que esté pasando, espero que se dirija a los hombres pronto. Que nos ayude a entender esta estupidez de la retirada. Seguramente tiene sus razones. Cualquiera que sean, gente inocente va a ser asesinada. Ve a ver a Mayer. Gracias. Vale. Eres libre. Gracias. Informa al controlador. Vamos a ir con el barco. Hostia, qué guapo. Si vamos con el barco, no. A lo mejor hay una zona... Estamos aquí. No, pero no creo que haya ninguna zona por aquí. A lo mejor para ir aquí solo se puede ir en barco o algo así. Por aquí no hemos ido nunca. Vale. Vale, ahora para allá. Hace un año me habré convertido en cabo. Vale, pues había que ir por aquí. Vale, es que quería ir al mercader primero, pero bueno, me parece que no voy a poder. Allí. Bien, nos encargamos de las luces ultravioleta y volvemos a la base. Tenéis que ir al grano. Rápido y fácil. Vamos, vamos, vamos. Es decir, tienen pinta así de macarras, tal, y dice, aquí. Y ya es como que me lo ha confirmado mentalmente. Si es necesario, intervendremos. Si pudierais intervenir, ¿por qué os vais para empezar? Qué tontería. ¿No era tu padre un famoso héroe de guerra? Apuesto a que se está revolcando en su tumba. Vigila esa boca, ciudadano. Las cosas son difíciles en todas partes. Lo sabes bien. Espera, espera, espera. Vale. No te preocupes. Quería ir a hacer algo útil. Vale, vamos a vender objetos de valor. Y también es que he cogido muchas armas de estas mierdecillas. Bueno, ya tenía 58 de daño, ¿eh? Poca broma, pero bueno. Me quedo con estas. Vale, vale, vale. 50. Ah, pero es de dos manos. Pacha larga, rara. Machete único de una mano. Tengo por comprarme este, ¿eh? Tengo dineros. Venga. Me lo voy a comprar. Pero ese creo que me lo voy a guardar. A ver. Mira, este sí que me subiría. Buah, pero 2000. No, no, no. Equipación no me voy a comprar. Ven listo para comprar. Vale. Vale. Una cosa, una cosa, una cosa, una cosa, una cosa. ¿Qué armas llevo yo? Esta que tiene 43, 45, 44. Bueno, y el arco. Podría cambiarme la de 44. Por la que he comprado la de 53. Me mola, me mola. Vale. Vamos a hablar ya, porque creo que ya no hay nada. Vamos a hablar con esta mujer. Ah, tú. Te recuerdo de la taberna. Sí, supongo. ¿De la pelea en la taberna? Ah, podría ser. No te preocupes. Sabes defenderte. Lo respeto. Aiden, ¿verdad? El comandante me dijo que te informara sobre los asuntos de la facción. Missy te da la bienvenida. Vale, aquí vino esa pelea. ¿Qué querían esos supervivientes? Hablas de nuestra pequeña discusión. Quieren lo que todo el mundo quiere. Seguridad. Lo cual entiendo. Pero tenemos que mantener la vista en el panorama general aquí. Y me molesta cuando la gente menciona a mi padre. Vale, ¿cuál fue el trato con tu padre? No quiero entrometerme, pero... ¿Qué pasa con tu padre? Oh, otra vez. Como eres nuevo aquí, te contaré la versión corta. La historia típica. Salvó a un grupo de sus compañeros soldados, algunos civiles, y recibió una medalla. ¿Cuándo fue esto? Hace mucho tiempo. En la época en la que la gente solo luchaba entre sí y no entre sí y contra los infectados al mismo tiempo. ¿Es él la razón por la que te uniste al ejército? Más o menos. Debió de estar muy orgulloso. Claro. ¿Por qué no? Vale, ¿y quién es Missy? ¿Quién es Missy? Es el nombre de la nave en la que estás parado. Jugó un papel clave durante la revolución. Missy estaba destinada a entregar medicamentos, máscaras y otros suministros médicos esenciales y luego regresar a casa. Pero para entonces ya no había dónde volver. Missy y su tripulación no tenían a dónde ir. ¿Qué tal ahora? Ahora sirve como cuartel general de los Pazis y centro de mando. Todas las órdenes se mandan desde aquí. Qué listo, más fácil de defender que un edificio. Exacto. Vale, ¿dónde está el comandante Matt? ¿Dónde está Matt? En el campo. Encontró una pista en Old Villedor. Tendrás que esperar. ¿Ves ese tablón? Tengo mucho que hacer y faltan efectivos. ¿Quieres ayudar con las tareas? Pagamos bien. ¡Médico, rápido! Joder, es el mayor Matt. Algo ha pasado. ¡Apartad! ¡Despejad el camino! ¡Se desangra! ¡Joder! Aitor está muy mal. ¡Aitor! Llevadlo a la enfermería. ¡Llamad a los médicos! Tenemos que salvarle. Aguanta, Aitor. No te dejaremos ir. ¿Me oyes? ¡Moveos! Escucha, pero esto no le dio una paliza a Walsh? Mejor que Aitor sobreviva. Perdimos a demasiada gente en Old Villedor. Jack hará lo posible para averiguar quién hizo esto. ¿A él y sus hombres? Estábamos ahí y también nos pegó una paliza a nosotros. Aitor, habla con Jack. A ver. A pacificadores encontraron a Aitor malherido. Mejor insistió en que me encargará de que Aitor sobreviviera. Porque Matt querría saber qué había pasado exactamente en Villedor. Pues yo creo que sería interesante hacer esto, ¿no? A ver, a ver. He marcado esta. Vale. Opté más en... Vale. Vamos para allá. ¿Eh? ¿Abajo? No, está ahí, está ahí. Vale. Igual me falla la memoria y... Pero es que me parece que era Aitor uno de los que estaban... Oh, ya. No, Steven. Ningún sucio come hierbas decidirá el destino de mi marido. ¿Es que obtuviste tu título de médico para ir luego en busca de curas mágicas? Escucha, no tenemos medicina. Las hierbas son nuestra única oportunidad. Mi marido ha luchado por ti durante años. Debes conseguir medicinas para él, no unas hierbas que podrían envenenarlo. Es hora de irse, chicos. Es hora de irse, chicos. ¿Cómo está? ¿Qué pasa con las hierbas? ¿Qué pasa con las hierbas? ¿Debes? Y seguirlas. La herbolaria que conozco tiene talento. Es la única esperanza de Aitor. ¿Qué le ocurre a su mujer? las supersticiones son muy duras margareta ha ayudado a mucha gente en todas partes algunos simplemente no quieren admitirlo vale pues yo te puedo ayudar puedo ayudar nos harías un gran favor lo que pasó en olvíledor fue terrible perdimos a tanta gente por lo que sale aitor es nuestro único testigo así que si él muere no nos enteraremos de lo que pasó allí exacto dónde está esta curandera el culbert island no te preocupes puedes confiar en margaret sí sí ahora lo que estoy pensando porque yo no apoya los pacis yo apoya al pasar a la gente del bazar entonces no sé si a mí me interesa que aitor se muera no sé no sé qué hacer no sé si hacer la misión o continuar con la historia principal porque igual me interesa eso eh que aitor se muera es que qué difícil esta recompensa está oculta y depende de las elecciones que tomes es que si hubiera apoyado a los pacis ostras tú dónde me tengo que ir ahora con chinchina uff madre mía no sé qué hacer eh no sé creo creo que voy a ir a la misión principal y me pensaré qué hacer con aitor que a lo mejor se muere eh si no hacemos esta misión es que no sé si esta misión la dejamos para otro momento a lo mejor se muere pero es que a lo mejor es es mejor que se muera ¿sabéis? no lo sé no sea lo mismo que hacer y llevo poco guío porque si no digo mira lo dejo aquí y me lo pienso fríamente y ya veo qué hago uff claro es que es lo que os digo yo apoyo a la gente del bazar entonces si aitor habla y me trae consecuencias negativas pero y si lo salvo y se siente agradecido con nosotros y me ayuda uff no sé no sé no sé sinceramente no sé qué hacer no sé qué hacer no sé qué hacer estoy estoy pensando mucho porque no sé qué hacer le interno a otra violeta qué guapo ¿no? detiene, repele y debilita a los infectados y es que está muy lejos es que es uff no sé si jugarme es que no sé qué hacer no sé qué hacer sinceramente no sé qué hacer no sé qué hacer ¿tengo por aquí alguna zona de viaje rápido o no? claro y si se entera que yo apoye al bazar qué igual ¿esto es Matt? no sé qué hacer no sé qué hacer no sé qué hacer ¿dónde está? ¿dónde está Matt? espera, creo que tengo que salir por aquí no no, hay que salir, hay que salir, sí uff, no sé si hablar primero con Matt y después decidir es complicado, ¿eh? es complicado, hay escaleras aquí, sí ya que lo tengo aquí voy a hablar con Matt y luego me lo pienso pienso que hago ¿sabes qué es? estas nudilleras de metal pertenecieron primero al comandante Lucas luego pasaron a Aitor lo que pasó en Olviledor no puede volver a pasar tenemos que salvar la ciudad, Aiden de la plaga del carnicero y sus hombres de lo que sea que estén planeando vale pero por la radio dijiste que tenías información para mí sí pero antes de eso dime Aiden ¿para qué necesitas esta base de datos? ¿qué contiene? solo dime lo que tienes estoy buscando a mi hermana estoy buscando a mi hermana ¿qué le pasó? hace mucho tiempo Walsh la hirió me la arrebató y quiero que me diga dónde está si todavía está viva en algún lugar por eso estaba buscando el centro de mando del SAI para acceder a la base de datos de Walsh en sus servidores tenemos un enemigo común ¿y eso? Walsh es la mano derecha del carnicero llena sus hombres de inhibidores podemos atraparlos a ambos te traje aquí porque sé que algunos científicos del SAI se esconden en la ciudad hallamos el rastro de uno de ellos justo antes del ataque de los renegados promete cuando encuentre al científico veremos qué saben si no es útil iremos a por el siguiente y el siguiente hasta que obtengas las respuestas que buscas me parece bien ¿por qué se esconden los científicos del SAI? ¿por qué se esconden los antiguos agentes del SAI? tienen miedo de que el pueblo se enfade porque el SAI propagó la infección así que es cierto que el SAI trajo el virus ¿quién si no? dicen que hicieron experimentos en sus bases trajeron contenedores desde Harran de noche a escondidas del gobierno y entonces todo se desmoronó en represalia la gente capturó a los científicos y los colgó de las fárrolas y así mataron a las únicas personas que podrían haber encontrado una cura no hay cura y nunca la habrá Aiden eso es propaganda del SAI vale, ¿qué quieres a cambio? bien ¿qué quieres a cambio? ¿qué crees que quiero? quizás lo mismo que queremos los dos la ciudad tiene electricidad de nuevo los renegados están atacando por primera vez desde que acabara la guerra atacaron el puesto avanzado en el centro de la ciudad pero también se han abierto nuevas posibilidades para nosotros gracias a la electricidad podemos encender la antena más grande del centro en la aguja de la torre VNC ¿quieres derrotar al carnicero usando la radio? en cierto modo la señal me permitirá llegar a un mayor número de personas la comunicación entre los asentamientos mejorará conseguiremos más reclutas y defenderemos la ciudad y entonces será más fácil encontrar a los médicos del SAI que buscas vale, ¿cómo puedes estar seguro de que me ayudarás? igual esto se lo toma un poco ofensivo venga, vamos a preguntar yo cumpliré mi parte pero ¿qué garantía tengo de que me ayudarás después? ¿no confías en mí? no llevo mucho tiempo aquí pero ya me he dado cuenta de que las promesas que se mantienen son raras en esta ciudad si no encontramos a ninguno de los científicos del SAI te prometo que buscaré a Wans por ti estás trabajando con Darwin lo que me hace pensar que también lo estás buscando a él vale vale, me apunto bien el carnicero atacó por una razón quiero asegurarme de que esta ciudad esté a salvo pase lo que pase que mala es a todos todo bien señor mayor compartirá el plan contigo ve a verla en cuanto puedas ah, y Aiden no tienes que llamarme señor para los amigos soy Jack perfecto vale Jack vale, habla con Meijer que está por ahí abajo todavía no sé todavía no sé qué hacer con Aitor no sé qué hacer con él ah, mirad os voy a saquear un poquito todo esto por aquí no hay salida por dónde he venido yo ah, por las escaleras ah, pues creo que te he saqueado la habitación pero bueno ha sido con buena intención no ha sido con mala intención cuánto llevamos media hora podemos hablar con Meijer y me pienso si hacer la misión de Aitor creo que vamos a hacer eso porque estoy aún dudando estoy aún dudando no te quedes ahí parado Matt me dijo que te viera sí quería que te diera esto una pequeña recompensa por ayudarnos a los pacificadores una linterna ultravioleta podría ser útil gracias dijo algo sobre un plan la torre VNC ahora que las luces están encendidas podemos usar la antena de televisión para llamar a la movilización pero primero tenemos que llegar a la cima y ese es un largo camino ¿qué quieres saber? cuéntame más sobre la estación de radio en la torre eso mismo es el edificio más alto de Villedor una vez fue un símbolo de la grandeza de la ciudad ahora es un símbolo de su caída ¿por qué dices eso? esa antena podría unir a la ciudad una vez más pero cualquiera que vaya allí tratando de encenderla ¿adivinas qué le pasa? nada bueno seguro así es un faro de esperanza para la ciudad que también es una trampa mortal esperamos que esta vez no vamos a iluminarlo con luces ultravioleta vale cuéntame más sobre la torre ¿qué lo hace tan peligroso? creemos que hay un nido de coléricos en su interior es la mayor zona oscura de los alrededores una vez los corredores nocturnos intentaron tomarla querían usarla para conectar a todos los grupos de sobrevivientes dar a la gente algo de esperanza pero no llegaron ni de lejos a la antena y al final los corredores nocturnos fueron aniquilados vale cuéntame más sobre lo que pasó esa noche ¿aniquilados? ¿quieres decir hasta el último corredor nocturno? ese es el problema Frank lo tenía todo cuidadosamente planeado pero para que su plan funcionara los necesitaba a todos todas las manos a la obra ¿y no ocurrió? no todos creyeron en el plan así que hubo un cisma Frank pensó que se recuperaría con el tiempo pero no todos entraron en razón después de todo el plan se fue a la mierda fue horrible los que escucharon los gritos de los corredores nocturnos en la radio esa noche todavía tienen pesadillas ¿qué pasó con el grupo que se negó a unirse a la misión? se separó se alejó quien lideró la disidencia fue tildado de traidor y los corredores nocturnos se convirtieron en un recuerdo vergonzoso después de eso no perdamos tiempo en el pasado necesitamos concentrarnos en lo que sucede aquí y ahora vale vale sigamos adelante las luces están en su sitio lo estarían si Juan de suministros hiciera su trabajo por una vez tetuzco que no lo hizo ¿verdad? ese capullo ha estado jugando al escondite últimamente y ya va tarde me pone de los nervios así que investiga primero la de Juan a ver qué le pasa y cuando la encuentres dale una patada en el culo dile que es de mi parte qué mala es hora de actuar el linterno de otra violeta que guay que guay que guay que guay recopila información a ver has recibido una linterna de otra violeta te permite repeler y debilitar a todos los infectados especialmente a los bricos y a los coléricos para utilizar la linterna de otra violeta equipa la con y después mantén pulsado no pierdas de vista la energía de la linterna si llega a cero tendrás que esperar a que se recargue mantén a los infectados en el foco de luz hasta que caigan al suelo esto les dejará vulnerables durante unos segundos usar esa oportunidad para atacar vale ah vale que no la tengo equipada claro me la acaban de dar a ver cambiamos esto por esto wow y yo creo que se puede claro pero aquí no se nota mucho hostia pues se consume muy rápido se consume muy rápido espera vale es que parece que tenga que ir por ahí vale y luego para allá vale y como está tan oscuro esto no me había dado cuenta de que había un camino por aquí ¿por qué no me cuentas mejor lo que te pasa? presenté una queja sobre la humedad y una solicitud de traslado busco a Juan Reiner no pareces estar en su agenda es urgente me envíe al comandante te envíe a Messier Jack 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 Matt Messier René no está aquí puedo tomar un mensaje no necesito hablar con él en persona ¿dónde está? lo siento no puedo ayudarte el paradero de Messier René no es asunto de nadie espera si es necesario ¿algo más? ¿qué hace Juan para entretenerse? esperaré pero me chazas los ánimos ¿y tu jefe? ¿qué hace para divertirse? Messier René es un famoso conocedor de las cosas más selectas de la vida comida bebida y prácticamente cualquier cosa que camine sobre dos piernas ¿está cerca de alguna de las llamadas cosas selectas en este momento? tal vez pueda visitarlo allí buen intento pero no no diré nada vale Matt no va a estar contento a Juan no le importan mucho los sentimientos del pequeño comandante espero que vuelvas pues muchas gracias me has ayudado mucho ¿la Juan? Aiden ¿te estás instalando en la ciudad? estoy en ello Meyer y Jack me enviaron a suministros un grupo interesante no son como los otros pazis que he conocido eso es porque no son pazis ojo a vizor los negocios son su verdadera fe ya veo de todos modos no puedo localizar a su jefe Juan le gusta desaparecer probablemente merodee por el ojo de pez ¿la taberna? ese cabrón tiene incluso su propia mesa allí soborna al cocinero para que le traiga productos fuera del menú vive como si la caída nunca hubiera ocurrido lo buscaré allí buena suerte para encontrarlo y buena suerte si lo encuentras estaba ahí bloqueando al pobre hombre vale pues entonces espérate que me ubique ahora mismo ¿qué tenemos que hacer? vale tenemos que ir al ojo de pez pues entonces yo creo que es un momento vamos a a salir de aquí que es como una especie de laberinto esto madre mía ¿por dónde se sale? creo que por aquí hay que llegar hasta esas escaleras vale salimos de aquí y dejamos pero bueno está lo del alijo y todo eso allí un piso de arriba pues nada gente creo que vamos a dejar el capital aquí más arriba está ahí madre mía me parece súper ultra megalioso moverse por aquí porque para llegar ahí luego por aquí tiene que ir para bajar vale aquí vale pues mira dejamos en nuestra zona aquí en el barco dejamos el capítulo llevamos unos 38 minutos pero es lo que os digo no sé si hacer la misión de Aitor o no dejadme en los comentarios que haríais vosotros es que no lo sé yo la haría o sea de hecho he ido a hablar con él porque digo venga vamos a ayudarle vamos a salvarle y tal porque así también ganamos puntos con Matt pero claro es que si le ayudamos le salvamos ganamos puntos con Matt pero luego los perdemos y perdemos muchos más porque Aitor le cuenta que nosotros nos pusimos del lado de la gente del bazar en vez de los pacis y volamos por los aires un molino de los pacis y es que hemos hecho muchas cosas en contra de los pacis en verdad que a mí me me sabía mal yo no quería hacerlas me vi obligada por el juego así que no sé no sé si va a ser beneficioso o perjudicial y esa es esa es mi contradicción en plan no sé qué hacer así que bueno lo dejamos aquí me lo pienso y en el siguiente capítulo o bien vamos al ojo de pez a buscar a Juan o bien vamos a buscar a la curandera no lo sé aún pero lo sabremos en el siguiente y nada espero que os haya gustado este capítulo nos vemos en el próximo visite hasta la próxima no lo sé